Cuando te conocí, nunca pensé sentir tantas, tantas emociones Quise ser tu jardín, darte una bella flor como símbolo de amor Toma mis manos que están nerviosas, cierro los ojos, bésame Me imaginaba en la distancia, no digas nada, abrázame Porque nuestras palabras fueron distintas entre tú y yo Eras de otras tierras y nuestro idioma nos entendió Solo con tu ternura cayó en tus brazos mi corazón Nada que tú dijeras fue necesario, solo el amor, solo el amor Nos acercamos más, todo se resolvió y cuando tu cuerpo me abrazó Luego mis labios di, él también me los dio y nuestro idioma no importó Porque nuestras palabras fueron distintas entre tú y yo No eras de otras tierras y nuestro idioma no se entendió Solo con tu ternura cayó en tus brazos mi corazón Nada que tú dijeras fue necesario, solo el amor, solo el amor, solo el amor, solo el amor Solo con tu ternura cayó en tus brazos mi corazón